Buenas tardes, somos del Instituto de Movilidad, el motivo por el cual hicimos la parada a la unidad fue porque lleva acceso de pasaje. Los caballeros ya tienen una cantidad de pasajeros que pueden llevar indicada, por lo cual no se está respetando. Lo que vamos a hacer es que se les va a devolver el importe de su pasaje para que puedan descender y abordar otra unidad, por favor, porque la unidad no va a poder seguir circulando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.